Ardiente y marginal Membo Giardinelli Del Chaco para todo el país Del Chaco para todo el país y para todo el mundo Les decía la semana pasada, lo encontramos a Membo Giardinelli Que no se desengancha en absoluto de lo que pasa en Argentina Pero está en Europa presentando libros Está en distintas ferias de presentación Ferias de libros Y aprovechando, como veíamos la semana pasada en Portugal Hablando con Suárez Y también viendo esa realidad Yo digo siempre, los viajes sirven para abrir la cabeza Mientras uno no se desenganche de la realidad de todos los días Y un fin de semana tan picante como el que tuvimos Habló Cristina Después hubo un encuentro del camporismo Del cristinismo puro y duro Y hay mucha tela para cortar Y la nota de Membo Giardinelli Que siempre es nuestra excusa para encontrarnos los días lunes Comienza diciendo de título La democracia partida al medio Que nosotros le agregamos En nuestra etapa De un programa radial Si pudiera ser posible La verdadera tragedia argentina Sobre esas dos frases Se mueve el trabajo que hizo Membo Membo, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿Qué tal, Néstor? Un gusto escucharte Y estar como siempre En esta radio En nuestra radio Que es un placer Poder vincularse con la sociedad argentina Esté donde uno esté A mí me llevo Yo generalmente estoy en el Chaco Ahora estoy un poco más lejos Pero el efecto es el mismo Además, no solo la preocupación La lectura de los periódicos En fin, para mí Hoy el mundo tiene esa gran ventaja Que estés donde estés La comunicación es inmediata Y por suerte eso nos permite además Hablar los lunes cada vez que corresponde Así que, acá estoy viejo a tus órdenes No, primero si tenés un breve comentario Porque siempre se nos pasa el tiempo rápido Sobre cómo estás viendo Europa Sé que eso da para un libro Pero, digo, en esta recorrida Estás en Italia, viste Portugal No sé si fuiste a algún otro lugar más Vemos nosotros una Francia convulsionada Peleando sobre las mismas cuestiones Que se pelean acá en la Argentina La defensa de la jubilación Sí, y también en Grecia, viste Donde lo atacaron Lo atacaron a Varoufakis Y aquí se llama Fileto Están en las montañas En los montes abruzos Estoy acá de paso A unos doscientos y pico De kilómetros de Roma Y más sobre la Reata Más la Reata Ayer estuve en una conferencia En la ciudad de Pescara Que queda sobre la Reata En la ciudad hermosa Si uno mira esta vida así A la cara Pareciera todo normal Como que, bueno, cada uno puede tener su opinión Etcétera En los diarios Acá es el diario más importante El mesallero En toda esta región En la región de la bruxesa Y lo que hay es una visión muy crítica De la guerra en Ucrania A ellos los preocupa mucho Porque en realidad están del otro lado Es decir, el Aleático Está frente a Albania A Croacia A lo que era la vieja Yugoslavia Y para ellos esto Está muy cerca Son mucho más cercanos De la guerra en Ucrania Y demás Hay poca simpatía Por lo que hace Este 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 Me parece que Por lo menos los comentarios Que yo he escuchado Son críticos de él Pero tampoco Digamos En Italia Ahí se integra la OTAN Y que no Personalmente no creo Que vaya a sacarlos bien el plan Pero en la sociedad En la sociedad que yo veo Digamos Las pocas gente Las pocas personas Este Intelectuales Ayer estuve también En la universidad En pescar Y demás Lo que siento Lo que yo voy advirtiendo Es una 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 imagen de De mucha preocupación Ellos saben que están muy cerca Digamos Es como Nadie lo dice Pero es como que empezó ya La tercera guerra mundial Y ellos están muy cerca Y están Hartos De La verdad que Los pueblos acá todavía Todavía sufren eso ¿No? De hecho El pueblo en el que yo estoy En este momento Estoy en la plaza del pueblo Y estoy mirando Este Un monumento A los combatientes De este pueblo Que murieron En la segunda guerra mundial Y así que Esa es una presencia Muy fuerte Ahora Como esto va a evolucionar Políticamente La verdad es que A mí me supera ¿No? Yo creo que Y tampoco me atrevo Yo a andar dando opiniones Por 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 una visita Que es fugaz La mía ¿No? La semana que viene Ya vuelvo Vuelvo a Argentina Vuelvo a Chaco Así que Ha sido una experiencia Muy interesante Porque me permite ver Una Italia Que Que tiene sus propios conflictos Que tiene su propia Situación Y cierta extrañeza A mí me llama la atención He preguntado mucho Nadie habla del gobierno De acá ¿Recuperó el fascismo? Bueno Recuperó el gobierno ¿No? Con estas mujeres Meloni ¿No? Que en realidad Este Acá Es como que la gente Está Más allá Más allá Por sobre eso ¿No? Y les preocupa mucho más Como usted decía La cuestión De Digamos La Europa Como 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 Continente Como Continente Que está en peligro Por una guerra En la cual En realidad Europa No toma ninguna Determinación Es una guerra Ante la OTAN Es decir Estados Unidos Contra Este Contra Rusia Digamos Y Y casi Contra China Es decir Que Los grandes protagonistas No son los que están acá Sino que De alguna manera Es como son Es la gente Que está en un Posible futuro Horrible Este Campo de batalla Que ojalá No suceda O que no se llegue a eso ¿No? Pero esta es una sensación Que me da Me da Porque la gente Ya hace su vida normal Trabaja Van a Al último de Estado A mí me han limitado A tomar café A charlar Además La gente es encantadora Pero eso está Está como ahí ¿Cómo te diría? Como una especie De trasfondo Que yo trato De no tocarlo Porque no quiero No ser Intentativo ¿No? Pero me doy cuenta De que eso está presente No, yo creo que sí Por lo menos Todos los Los compañeros Que salen En esta radio De Francia Y de distintos lugares Transmiten Esa sensación Porque A ver Nadie De los nuestros Podría apoyar A Zelensky Pero tampoco Se animan En una Idea De cómo se resuelve Esa guerra Y esa incertidumbre Genera Esta situación Pero bueno Lo seguiremos Hablando Y a mí lo que Sí me gusta De esto Es que Podemos abrir La cabeza Hacer el análisis De Argentina Partiendo De lo general De lo que pasa En el mundo Cosa que yo no veo Que haga nuestra dirigencia Nuestra dirigencia Está cada vez Más abajo Mirándose el ombligo Sin tener en cuenta Dicen Sí Los problemas De la guerra De la pandemia Pero como si fueran Frases Sueltas Y no Modificaciones Estructurales Que ha ido sufriendo La Argentina Y para la cual A veces La política Y ya voy Al relato De tu nota Que me parece Muy buena Y como siempre Muy bien escrita Y con frases Que dan para hacer Varios títulos Digo Sin La política En general Sin Considerar Todas esas relaciones Y ponerla En base A un programa Que convoque A la gente Lo veo En una cuestión Que lo alertó Cristina Que puede haber Dispersión Que puede haber Fragmentación Y eso sería Peligrosísimo Para los argentinos Bueno Esto es grave Porque además Este Frente a los comentarios Que hemos leído De Estados Unidos Este Esta Toda esta cosa Desesperación Que tienen Con el tema Del litio Y demás En la medida En que La Argentina No nacionaliza El litio No se hace Una gran Unión Con los otros Países Que tienen Litio Bolivia Chile México Inclusive Que ya nacionalizó El litio Vamos a andar Muy mal Con eso Y esta es Una de las cosas Que yo le cuestiono Un tanto Al gobierno Actual En mi nota De hoy Vuelvo a decirlo El gobierno Ha perdido Tres años y medio Y nos ha hecho Perder a todos Tres años y medio Y tres años Y medio Sin definiciones Sin decisiones Produce lo que estamos viviendo Ahora Esta especie De Amarga Espera Ni siquiera es una dulce Espera Es una amarga Espera Yo soy Quiero ser optimista Pero me cuesta De alguna manera Mi artículo De hoy Creo que También trabajo Alrededor De esa línea Digamos Cristina es una esperanza Pero Cristina todavía No ha tomado Una decisión Que yo creo Que hay que esperar Que ella la tome sola Y que no es con presiones Que la va a tomar Además estoy seguro Por lo que la conozco Que ella No La van a influenciar Las presiones Ella toma sus decisiones Con toda responsabilidad Y con plena capacidad Bueno Yo creo que Si es cierto Que el pueblo argentino Está esperando Esa decisión Pero mientras tanto Hay que mirar al alrededor Y al alrededor Es espantoso Realmente Las clases Incluso Peronistas Las clases Dirigentes Las clases políticas Están pensando En el puestito Están pensando En cómo van a quedar Parado cada uno En las elecciones Se gane o se pierda Y pareciera Que le da lo mismo Yo creo que Es muy desagradable Esto Tengo una sensación Muy odiosa Como la expreso En mi artículo Y no No antipática Pero Es como decir Muchachos El país Necesita otro tipo De compromiso De acción De decisiones Que ya se deberían Estar tomando Sin embargo Están ahí discutiendo Si quién va a ir De candidato Si va El otro de intendente O aquel de gobernador O el otro va a ser El ministro de no sé quién Y es como no entender Lo que está pasando Y lo que le está pasando A por lo menos 30 o 35 millones De argentinos Que están con hambre Que están sin laburo Pues los chicos Ya no van a la escuela Es gravísimo Lo que está pasando Y no sé A mí yo tengo Una sensación Muy inquietante Con eso No dudo Que Cristina Debe comprender esto Y que buena parte De alguna buena parte La mejor parte De la inteligencia Pueden verlo Pero no es No es lo que está Predominando hoy En la Argentina En mi opinión Sí, ahí quiero Leerles a los oyentes Si no lo leyeron Los invito a que lean La nota La nota de página 12 De hoy De Mempo Dice Hablando bien De Cristina Pero es difícil Ganar sin la dama Dice Y El párrafo Que quiero leer Empieza diciendo También por eso La caballada Sigue flaca Y me gusta Como está escrito Perdónenme Que haga eje en esto Pero vale También escribir bien Los diarios Además de De hacer lawfare Escriben cada vez peor Pero escuchen esto También por eso La caballada Sigue flaca Y solo se barajan Candidaturas De nombres obvios Y poco atractivos Para la gran masa Del pueblo Y en primer lugar Porque una vez más Son todos porteños Alberto Masa Guado Scioli Muy poquito Para enfrentar A los energúmenos De la oposición Y en una de esas Al loco despeinado Y escuchen esto Con futbolito De vereda No se gana Y menos se conduce Una democracia Partida Al medio Esta es Una parte De uno de los Párrafos Más interesantes Que tiene la nota De hoy De Mempo Adelante Mempo Si Bueno No tengo mucho Que agregar A lo que A lo que Escribo Para mi Hay algo Que si puedo Comentarte A vos Como compañero Como Como el conductor De ese programa Y creo que también A la gente A mí A los compañeros Y compañeras Que nos escuchan Y es que yo Tengo la sensación De que Está habiendo Como dos Registros En la Argentina Que no Termino De De empatarlos De empatarlos Porque también Digamos En sectores Que no son Específicamente El peronismo O el kirchnerismo O que de repente No son directamente Juntos por el cambio Y toda esa Melange Proviolenta O pro-fascista A mí me da la impresión De que lo que está Viendo Es como una especie De expectativa En muchísima gente Yo siento que Con gente con la que Me comunico Con la que escribo Parientes Amigos Compañeros De Chaco Hay una especie De De esperanza Que se Que se enturbia Con acciones Mira Hoy por ejemplo Esta mañana Creo que fue O ayer Este En el partido Socialista De Santa Fe Acaba de unirse Unirse A Juntos por el Cambio Claro Yo pensaba Bueno Si Alfredo Palacio Viviera Si viviera Cualquiera Digamos Este Los grandes Socialistas Argentinos Pero que Como entenderían Ahora Esa apropiación Porque también Ha pasado En el peronismo Y ha pasado En el radicalismo Que hay radicales Para todo Una cosa Puede ser Este joven Manes Como puede ser La bestia De Jujuy O puede ser Gente De gente Del pueblo Que muy inocentemente Que todavía Han sido familias Radicales Yo vengo De una familia Radical Sé como funciona Eso Y hay una especie De lealtad Hoy hay una especie Hoy hay una cosa Diferente Hay una dispersión Muy espantosa Incluso En general Roca Leía hace un rato En general Roca Río Negro Que solamente La gente La gente Independiente De mente De mente Nacional Y demás Ya nos llamamos General Roca Decimos Fisca y Menúco Que es el pueblo El verdadero nombre Originario De lo que es Una ciudad Que se llama General Roca Porque General Roca Mamma mía Entonces Esa gente De alguna manera No votó No votó A la La hermana Del ministro De justicia Del gobierno Alberto Este tipo de cosas Son para mí Muy sorprendentes Y realmente Si uno analiza Yo no lo analice Completo Pero me pareció La pena analizar Cómo se votó En río negro Muy confuso Igual que la La presencia De Cristina Este En la universidad Y Y Y Todo lo mal Que se relató Yo me ocupé De leer Todos los relatos De la visita De Cristina Para Para recibir El 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 Yo he leído Los diarios De la provincia De Río Negro Dos o tres Incluso Portales Y demás Cada uno Se lo cuenta Diferente Es decir Yo lo que siento Con esto Y acá termino No quiero No quiero abusar Del tiempo Siento que hay Una gran confusión Conceptual Que se está dando En la Argentina Pero no solo En la Argentina Salvo países Como México Que me parece Hoy un país Admirable Donde hay Una 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 Fuerza Eh Gubernamental Que tiene Oposición La oposición De derecha En México Es enorme Pero tiene Una gran fuerza Amlo López Obrador Las encuestas Lo dan arriba Casi con un 70% A cuatro años A cuatro años De gobierno Sí, sí Claro Bueno Es porque Estás interpretando Realmente El espíritu Popular Y los intereses De la verdadera Población Y es un país De 160 millones De habitantes Tres veces La Argentina Entonces Eso hay que Para mí Es una luz De esperanza En un sentido Pero en general Si no Uno tiene que ver Que los pueblos Están Están muy confundidos Y no No porque los pueblos Vayan a la confundirse Sino porque La información O la desinformación Es tan feroz Y en ese sentido Yo rescato Tanto Tu programa Este La La Lo que vamos haciendo Los comunicadores Argentinos Me incluyo Y incluyo A muchos Y muchos Muchos Y muchas Compañeros Y compañeras Este Frente a un aparato Del cual Yo hago responsable Al presidente Al presidente Alberto Fernández Porque él es el que ha permitido Esto Él es el que se dio Acuerdos de entrada Con 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 toda la gente Del círculo rojo Y con Con Clarín Y con La Nación Con Zeta Este Y también Y bueno Y esto Esto ha sido muy Muy dañino Para la sociedad La sociedad Está pésimamente Informada Este Los canales de televisión Acá yo Yo los veo En toda Europa Y uno ve que hay una cosa Bastante más Equilibrada Incluso Pueden tener tendencias Pero no hay esa cosa Militante Que tiene La televisión Argentina Que es abominable ¿No? Los diarios Este Del sistema Y además Vieron que De alguna manera Yo he escrito Más de una vez A vos te contas Este El gobierno Del presidente Fernández Lo financia De alguna manera Esto Totalmente Es muy Es muy Muy extraño Y muy doloroso Muy conflictivo Además Esto En fin Habrá que Habrá que terminarlo Alguna vez Con democracia Y con paz Cuando ganemos Las elecciones Que yo espero Que las ganemos Sí, sí Lo que pasa Que el camino De las elecciones Está plagado De estas cuestiones Donde No hay que esperar Nada de los medios Pero sí hay que esperar Que la dirigencia Y en esto coincido Con vos Porque yo también Voy a trabajar Un rato En un ratito En el laberinto El tema El tema de lo que pasó En General Roca En Fiskemenuco Y también La presencia De Arabera Carreras En el acto De premiación De Cristina Y otras cuestiones Que pasan A nivel federal Que no se condicen Con las discusiones Que se plantean Acá en Capital Federal De lo que se simplifica Entre Maza De la Cristina No, los ejes únicos Que aparecen Son estos La discusión Por las candidaturas Mempo Hasta la próxima Ahí seguramente La comunicación Siempre Abrazo Nos vamos Carlitos Dimare